Verás que los colores son mucho más brillantes Vieras con otros ojos la magia en todas partes Arriba y adelante, según los horizontes Si el sol también renace, renacerá a los hombres Cambiar el mundo empieza por ti Si se renueva la esperanza Si te convences que se puede cambiar Si quedo ciego nuevo, empiezo yo primero Le leo una alabanza hacia la humanidad Bien, nuevamente con ustedes para compartir Nuestro segundo módulo de la programación del día de la fecha Estamos en Hablemos de Cooperativa Una empresa que todos debemos conocer Bien, compañera ¿Qué tenemos para ahora? ¿Qué tenemos para ahora? Audio, el audio como habías adelantado Vamos a hablar con el operador del público Si Marcelo, ¿vamos a poder escuchar el audio? ¿Sí? Sí Bueno, vamos a compartir con ustedes el audio Actualmente el concepto y lo que sería técnicamente hablando El conflicto social que existe Hay que asumirlo Hay un conflicto social planteado por el gobierno nacional Entonces, la correlación de fuerzas, técnicamente hablando Es desfavorable para la clase trabajadora Para los organismos de carácter social Y para las cooperativas también ¿No es cierto? Para el campo popular La correlación de fuerzas es negativa o es desfavorable Por lo tanto, hay que correrse las pilas Como siempre decía Y hay que enfrentar esta situación Como tantas veces en la vida institucional o vida pública Bueno, enfrentaremos Es una masa Esta es una coyuntura, como usted lo decía Que se plantea un problema social Para nuestro sector, al que pertenecemos En las organizaciones, las cooperativas ¿Es una coyuntura política y social Que usted en su vida dentro del sector cooperativo ya la vivió? Sí, ya la vivió Lo vivimos más de 10 años con Carlito Mene No es necesario Él decía eso Entonces nosotros tuvimos que resistir Resistimos en primera instancia porque son etapas Lo primero es resistir Luego avanzar De la defensiva, pasamos a la ofensiva Y el campo popular logró que Mene Un traidor al movimiento nacional peronista ¿Así lo cataloga como un traidor al movimiento? Sí, sin ninguna duda De acuerdo a los preceptos del peronismo Él traicionó a la masa Traicionó al pueblo Traicionó a la doctrina A la clase más popular A la clase popular, claro Porque el peronismo es una herramienta El partido peronista es una herramienta partidaria Para posesionar a la clase trabajadora Para proteger y posesionar en el sentido del buen vivir Eso es En cambio, él despojó de toda esta herramienta Despojó de todo derecho De toda perspectiva al campo popular Cómo lo hizo Y desfenestró las industrias Desfenestró la producción La pequeña, la mediana Y atacó la educación ¿No es cierto? La educación manifasta Y la educación La reforma educativa Yo siempre digo Y me sostengo En los dichos populares Bueno, a mí el pueblo es sábio Por más que uno Muchas veces no entiende Lo que va a ser el pueblo Al transcurrir el tiempo Se va Se va poniendo las cosas Entonces, este es Como el dicho Dice, dime por quién anda Y te diré quién es Directamente O sea, no es No es un secreto para nadie ¿Quién es Macri? Macri pertenece a la burguesía argentina Es decir, la clase expoliadora La clase que durante muchos, muchos años De la República Ha sometido al pueblo Lo ha expoliado Le ha sacado sus derechos Entonces Él no va a cambiar Por el mero hecho De que sea presidente Él tiene ya una mentalidad Él está formado ideológicamente De derecha Entonces No podemos engañarnos Ni seguir el versito Eso no Que hay que darle tiempo ¿Tiempo a qué? Si él ya atacó Él antes De asumir Él ya atacó ¿Y a quién le atacó? Y a nuestro referente ¿Le gusta o no le gusta A nuestro referente La Cristina? Él le atacó Y ella respondió A mi juicio A mi criterio Magníficamente Le respondió Y lo evidenció Le puso en evidencia Ante el pueblo ¿Quién es más? Ya no hace más falta Porque Al pretender Conducirlo ¿No es cierto? Podría ser una pavada ¿No es cierto? Este tema Que si hacemos En el Congreso Pero no es Ahí ya había una disputa Porque Hay que entender Que la lucha No es que se corta La lucha continúa El pueblo Hasta liberarse Hasta su liberación total Si a Esboleadora También continúa No es que cesa Claro ¿No es cierto? Hay que entender acá Y hay que ser autocrítico También Es cierto que La Cristina cometió Muchos errores Muchos errores Cometió Por ejemplo El error que a nosotros Nos toca Justamente La Kirchner La hermana La Alicia La Alicia Que le preguntó ¿Qué pasa en Formosa? Que no florece Con el artículo ¿Cierto? Bueno Y acá Hay un ambiente Hay una política Una actitud Contraria Al cooperativismo Escolar Universitario Y todo eso Implantando La forma productiva Capitalista Por la forma cooperativa Eso es el plan de Perón Por lo tanto Si uno se dice Peronista Tiene que estar De acuerdo Con eso Habrá Cuestiones que cambiar Por el tiempo Pero en lo básico En lo sustancioso En el aspecto económico ¿Qué proponga el peronismo Como producción? ¿Cuál es el modelo? El modelo cooperativo El modelo en el cual Los trabajadores Asuman la responsabilidad Bajo una empresa De carácter cooperativo Esto está Esto Hay que leerlo Yo invito cordialmente A revisar Todas estas cuestiones Entonces De esa forma Se cometieron Muchos errores Un error De plano Estratégico Que es Tener la misma concepción Unidad de concepción Unidad de acción Y esto Dejaron Que muchos gobiernos No tan solo Formosa Hagan lo que les frasca Y no es así Hay un lineamiento Al cual Debió ajustar Bueno Y así podríamos nombrarnos ¿Cierto? Pero Pero en lo sustancioso En lo real En lo que le importa Al pueblo Indudablemente Resultó Un gran adelante Por lo tanto Ese adelante Por eso Ella No es casual Que ella llama A defender Los ganados Claro No es No es Un mero eslogan Claro Es un Yo Tal vez exagere Pero es un grito de guerra Es 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 Muchacho En ustedes está Si ustedes No defienden Y van a venir por todo Como de hecho Ya está ¿Qué más podemos esperar? Si Si Este Modifico La ley De ministerios ¿Vale? Si Estaba 20 ministerios Nuevo Lo voy a creer 20 ministerios Pero no es solo eso La parte Por ejemplo De educación No habla de la actual Se remite A la ley De la reforma La ley Que fue superada Es una ley Que está derogada Una ley Que está fuera Ya Ellos Lo reactivan Entonces Van a volver Una serie De cuestiones De modificaciones Si sigue vigente Si no se Y entre eso Nosotros ya fijamos Entre eso Al cooperativismo Escolar Porque la actual ley El artículo 90 Está Habla Entonces Eso desaparece Como desaparecen Otras cosas Y ya Un estilo De enseñanza Que resultó Fracaso Total Entonces Vuelve Pero ¿Por qué Hacen eso? Tenemos que ver Y ahí está Lo ideológico Es decir Ellos vuelven Atrás Son conservadores Y reaccionarios Ante lo popular Aprovecho Para decir Muchas gracias Muy amables Estamos muy conformes Y bueno Solamente Agradecimiento Tenemos Así ustedes Para invitarnos Por hacer Llegar la voz Así que Un gran saludo Al pueblo Conceño Un gran abrazo Y felices fiestas Y que Ojalá Ojalá Que Algunos aspectos Que resalté Me equivoquen Y sea Para mejor Todo Ojalá Por el bien Del pueblo Por el bien Del pueblo Ojalá Porque la felicidad Y el buen vivir Es Es un Llegaramiento Es un derecho Es un derecho Ya adquirido Bueno Muchas gracias Y hasta siempre Bueno Bueno Y él Estuvimos Escuchando Un intenso Reportaje Que le decía Soraya Gabaña Al licenciado José Yor En relación A la posición Del cooperativismo En este nuevo gobierno A la educación Cooperativa Cuál es Qué es lo que está pasando Con nuestra educación Cooperativa Y Qué podemos Esperar Así que Si les parece Vamos a un corte Y volvemos Para el tercer Módulo Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí Puedes cambiar el mundo Puedes cambiar el mundo Puedes cambiar tu mundo Puedes cambiar tu mundo Puedes cambiar tu mundo Puedes cambiar tu mundo ¡Gracias!